Hace unas semanas el humorista de Sábados Felices, Oscar El Pollo Díaz, se encontró con algo que no era de él. Íbamos a recoger la niña que llegaba por la tarde del jardín con mi esposa y la ruta siempre parqué ahí enfrente de la portería. Y justo ahí en la calle estaba una billetera. No era billetera, era como un monederito. Yo la encontré aquí, incluso se iba a ir a esta alcantarilla, por eso me acuerdo, aquí está el lugar exacto. Entonces yo lo cogí sin mirar su contenido, recogimos la niña y le dije yo a mi esposa, mira lo que me encontré. Lleguemos al apartamento y miremos. Y cuando abro el monederito me encuentro con unos documentos, licencia de conducción y la cédula de ciudadanía de la señorita Susan. Había un dinero, había alrededor de 270 mil pesos, yo qué sé, los conté, de todo modo los conté. Había una sencilla y unas tarjetas de banco, dos tarjetas de banco. Entonces yo me puse en los zapatos de ella inmediatamente y dije, si yo fuera de ellas, cuánto desearía que me devolvieran todo, con el dinero incluido, con todo el sector, a buscar a la señora Susan. Nunca fue visitante, nunca, no vivía acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces cogí las redes sociales. Y a través de mi cuenta de Instagram le empecé a notificar a mis seguidores, oiga, me encontré estos documentos, ah, por favor, ayúdenme a encontrarla. Y tampoco aparecía, no tiene Facebook, ella no tiene nada, no tenía cómo rastrearla. Por allá alguien me dijo, usted tiene la licencia de conducción, puede entrar al RUN, que ahí puede encontrar la información. Entré, me di cuenta que la señora vivía en Cajicá, pero no había mano, había celular, no, yo volví que eran las mismas. El humorista seguía desesperado, tratando de encontrar a la señora, y al tener en sus manos las tarjetas del banco de Susan, intentó por ese lado localizarla. Y llegué a la sucursal, el gerente de la sucursal, muy querido, le eché el cuento, me dijo, pues vamos a llamarla. Entonces, él sí, obviamente, en su base de datos, encontró el celular de la señora Susan y contesta inmediatamente. Ay, Dios mío, la señora se puso a llorar, gracias. Y le dije, vea, habla con el Pollo Díaz, tal vez usted me avise de Sábado Felices. Y dice, ¿qué? A ver, a ver, yo no entiendo. Le decía, yo no entiendo, ¿cómo hace que aparecen mis papeles? Y los tiene el Pollo Díaz de Sábado Felices, ¿qué es esto? El propósito fue buscarla, y creo que me ubicé a Luis Guerra para lograr devolverle lo que le pertenece a ella. Y punto, eso es muy chévere que ustedes estén aquí, pero lo hice sin ninguna, sin ninguna fecha. El Pollo Díaz Superior que nos observa, digo yo. Invito a la gente a que piensen así, piensen así, que es hermoso además. ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es lo que hay que hacer! Total, mire. ¡Ay, el pollito tan divino! Warren Buffett dice, la honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes, de gente barata. ¡Oye, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Me lo repites otra vez? La honestidad es un regalo muy caro. ¡Gracias!